hola a todos bienvenidos a misteriosamente en este vídeo les traigo los cinco tiburones más grandes y peligrosos del océano espero les guste número 5 tiburón dormilón del pacífico el tiburón dormilón del pacífico se encuentra casi en todo el planeta aunque prefieren nadar en aguas más profundas o frías las profundidades desde la superficie hasta más de 2000 metros o 6500 pies de profundidad son las más comunes se sabe que evitan la luz y nadan a profundidades bajo la superficie fótica durante el día y salen a la superficie por la noche eso los convierte en un raro avistamiento humano este tiburón se puede encontrar en abundancia en el pacífico norte de japón y se encuentra a lo largo de la costa siberiana en el mar de berín debido a que la búsqueda de comida es su principal forma de alimentación estar en grupos más pequeños es más beneficioso para ellos también ha habido muy poca interacción humana con este tiburón por lo que no se sabe exactamente cómo reaccionaría este tiburón ante un humano en su entorno número 4 tiburón tigre el tiburón tigre es una de las especies más estudiadas y documentadas debido a las características y el comportamiento que adopta es esto lo que lo hace tan popular entre las personas cuando hablamos de este tiburón lamentablemente estamos tratando con la única especie con vida del género galeo cerdo el tiburón tigre es un depredador que tiene un papel fundamental en el ecosistema debido a que imposibilita a los animales que pastorean que de graben las praderas submarinas y uniforma la población de otras especies por lo que mantienen un equilibrio además de todo esto es considerado entre uno de los tiburones con mayor tamaño claro aparte del tiburón ballena el tiburón tigre es conocido por ser uno de los tiburones más grandes tienen un tamaño promedio de 3 a 4,5 metros pero pueden alcanzar un tamaño máximo de 7 metros y pesar 600 kilos es un escualo de color blanco en la zona del vientre y azul o verde en su dorso colores ideales para poder camuflarse y poder sorprender a su presa o evitar su captura número 3 tiburón blanco el tiburón blanco o gran tiburón blanco es la especie de peces más grande y feroz de todos los depredadores marinos este animal surgió hace alrededor de 16 millones de años en el período neógeno y proviene de uno de los linajes de peces más antiguos que se conocen pariente del extinto tiburón prehistórico conocido como megalodon o megalodonte el tiburón blanco vive casi exclusivamente en las zonas próximas a las costas en donde abunda la luz y la vida permitiéndole así un acceso constante a sus presas el tiburón blanco se reproduce preferiblemente en aguas templadas durante la primavera o el verano su reproducción es ovovivípara es decir a través de la fecundación interna de los huevos dentro de la hembra en donde maduran hasta eclosionar y entonces la cría es expulsada fuera del cuerpo materno número 2 tiburón peregrino este es el segundo pez más grande que existe en el mundo luego del tiburón ballena puede alcanzar los 10 metros de longitud y cerca de unas 4 toneladas aunque la silueta puede llegar a alcanzar a la de un escualo depredador gracias a la forma hidrodinámica y el hocico agudo que se alimenta al filtrar agua llega a nadar con su boca bien abierta hasta hacerla prácticamente redonda y filtrar el agua debido a las branquias que se mueven lentamente el tiburón peregrino a menudo se le puede divisar muy cerca de las costas lo impresionante de este animal es que es extremadamente tolerante a la presencia del hombre a su vez también lo son con otras especies de tiburones los peregrinos lamentablemente han sido parte de la casa intensa de los pescadores el enorme tamaño que este tiburón peregrino posee lo convierte en uno de los animales más rentables para la pesca solamente la carne representa hasta una tonelada y unos 400 litros de aceite además el hígado es sumamente rico en vitaminas incluso llegando a representar cerca del 25 por ciento del peso la buena noticia de todo esto es que el tiburón peregrino se encuentra actualmente protegido por la ley en múltiples países número 1 tiburón ballena el tiburón ballena habita en aguas cálidas y se pueden encontrar en zonas costeras de honduras méxico venezuela panamá tanzania taiwan australia occidental y filipinas aunque algunos ejemplares suelen habitar las costas de la ciudad de nueva york que son caracterizadas por ser de bajas temperaturas miden más de 12 metros de longitud siendo el pez de mayor tamaño en la tierra la cabeza tiene una forma aplanada y es ancha en los laterales están sus ojos caracterizados por ser pequeños y estar muy alejados uno del otro además la boca está colmada de filas con pequeños dientes y mide 1,5 metros de ancho para poder ingerir su comida realiza un mecanismo de filtración de agua absorbe una gran cantidad para atrapar a estos seres vivos en sus dentículos dermales e impedir el paso de otros fluidos los cuales expulsa a través de una especie de tos de agua queda Blog Organizador